¿Cómo están cracks? Luis Enrique y Sergio Ramos, quienes hace tiempo eran rivales en el Barcelona y el Real Madrid, ahora están juntos con la selección española y ambos, entrenador y capitán, se han encargado de elogiarse mutuamente. Escuchen esto. En este caso no hay duda de que Sergio es el jugador con más internacionalidades y con mayor personalidad y mayor presencia dentro de la selección. Y con Sergio uno ya puede apreciar cuando lo ve competir en su equipo o en la selección anteriormente, que es un jugador escogido y yo solo puedo que reafirmar esto. No me ha llevado una grata sorpresa porque ya sabía que tenía una gran personalidad y un gran líder dentro del terreno del juego, en los entrenamientos, en el gimnasio, en cualquier situación y fuera del juego. Un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado, no se puede tener mejor actitud. Mientras tanto, Sergio Ramos no cree que poner a Luis Enrique al frente de la selección fuera para tumbarlo. No tuve la sensación de que quisieran limpiarme de la selección al contratar a Luis Enrique. Estoy encantado de tener un técnico que sepa tanto de fútbol. La selección de España visitará a Inglaterra como parte de la UEFA Nations League. Si te gusta el fútbol y quieres estar bien informado, fácil, suscríbete a Cracks. Con el equipo inglés, Harry Kane cree que pese a los buenos números que ha tenido, aún está lejos de Cristiano y Leo Messi. Creo que es difícil compararse con esos dos. Han marcado los estándares del fútbol durante los últimos 10 años. Para jugadores como yo, ese es el nivel al que queremos llegar, por lo que acabar como máximo goleador de la Copa del Mundo es algo que me produce mucho orgullo. Kane utilizará frente a España unos botines especiales en color dorado como reconocimiento de Nike por haber sido el máximo goleador del Mundial. Justo cuando la renovación de Jordi Alba con el Barcelona parecía complicarse, el lateral izquierdo de los blaugranas mandó un mensaje que tranquiliza a su afición. Mi deseo es quedarme en el Barça toda mi vida. Ojalá pueda retirarme aquí, mencionó en entrevista con Televisión Española. Antoine Griezmann renovó con el Atlético de Madrid cuando su llegada al Barcelona casi se daba por hecho. El principito explicó por qué decidió mantenerse como colchonero. Cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos para reclutar a jugadores importantes y formar un gran equipo. Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme. A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero realmente estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande, dijo para el equipo. Sobre el Balón de Oro, Griezmann dio sus motivos por los que cree que debe ser considerado. Desde los 16avos de la Europa League y los octavos de la Copa del Mundo hasta la final, creo que fui un jugador importante. Siempre he estado presente en momentos clave, así que este año tengo una pequeña carta por jugar. Alegri está matando a Dybala. Así de duras fueron las palabras de Gigi Manfredi sobre la situación de la joya en la Juve, quien ha sido suplente en los últimos partidos de la Vecchia Signora. Manfredi entrenó a la Juve en la temporada 90-91 y así se explicó. Alegri está quitándole seguridad a Dybala, que como consecuencia no rendirá al máximo cuando entre en el campo. En Amistosos de hoy, Corea le ganó 2 por 0 a Costa Rica y Bélgica goleó 4-0 a Escocia. En la UEFA Nations League, Italia y Polonia empataron a uno. En Turquía, Rusia derrotó 2 por 1 a los locales. Leroy Sané, quien jugó 7 minutos contra Francia ayer en la UEFA Nations League, abandonó la concentración de la selección de Alemania tras discutir con Joaquim Loh y por motivos personales. Informó la Federación de Alemania en sus redes sociales. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción, les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.